En un entorno cambiante como el actual, la exportación es una alternativa cada vez más extendida para las empresas españolas debido a la reducción en el consumo nacional y en las grandes oportunidades que ofrece el mercado exterior. Nuestro compañero José Antonio Hernández ha encontrado en Farcama una de las principales ferias de artesanía de España, una empresa orientada a la promoción e internacionalización de la artesanía y del artesano toledano. Pues sí, Juanma, efectivamente, en la visita que he realizado por los stands de esta feria tan emblemática como es Farcama, he descubierto a la empresa Artesanía Tradicional Toledana, de reciente creación, que ha puesto su mirada fuera de nuestras fronteras con un proyecto novedoso que aúna la espadería, el damasquinado, la forja artística y la escultura en piedra. El proyecto de internacionalización de la joven empresa Artesanía Tradicional Toledana cuenta con el apoyo y la participación de ilustres maestros artesanos y sus discípulos oficiales y pretende proteger y diferenciar el producto realmente artesanal de la producción industrial en masa y deslocalizada. Contamos con los más altos exponentes de la artesanía como son los maestros y maestros recién nombrados como Óscar Martín, Garrido y Juan Antonio Sánchez, buscando sobre todo pues esa calidad del producto hecho a mano, totalmente hecho a mano y en Toledo, defendiendo nuestros valores tradicionales. Cada producto se realiza por encargo, lo que permite que el comprador pueda personalizar y adecuar sus gustos al resultado final. La feria para nosotros es un complemento y dual para nuestra web, espadadetorodo.com, es una plataforma que consigue llegar al cliente final con un producto totalmente personalizable que el artesano en condiciones normales no podría llegar a él. En el análisis de fortalezas de sus productos destaca la conveniencia de una internacionalización al comprobar que el mercado exterior demanda productos de alta calidad fabricados de forma artesanal. Nosotros detectamos que el artesano es una empresa unipersonal o micropime que no tiene capacidad para internacionalizar su producto y además hemos detectado que sí que hay esa demanda. Y lo que podría parecer una desventaja, ser una empresa de reciente creación dentro del mercado artesano, no lo es porque será capaz de aprovechar los conocimientos del sector con flexibilidad y capacidad de adaptación.